Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cava Reacción. Continuamos con los retos de confinamiento y hoy estará en el canal Aleix Camps, que ya estuvo en el canal en otras ocasiones. Y bueno, con Aleix hemos preparado un reto un poco divertido para pasar un rato agradable y haceros este confinamiento un poco más agradable. Hemos preparado cada uno 10 preguntas, yo las tengo aquí, 10 preguntas para preguntar yo a Aleix y él a mí. Y bueno, si no acertamos será o comer un trozo de limón o beber agua con sal. Y nada, vamos a conectar con Aleix a ver qué se cuenta. Bueno, estamos con Aleix Camps. ¿Qué tal, Aleix? ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo va el confinamiento? Pues mira, aquí pasando como podemos los días. Se hace largo, ¿eh? Sí, sí, bastante. Bueno, como os he explicado, con Aleix hemos preparado un juego de preguntas. Tenemos 10 preguntas cada uno que nos hemos inventado, que hemos buscado, que preguntaremos al otro. Y en caso de error, pues tenemos un vaso de agua lleno de sal, o sea, agua de mar. Yo soy inmune, yo soy inmune y a esto, no sé si viste mi vídeo de los mil suscriptores, yo ya me metí una cucharada entera de sal, o sea que... Es verdad, es verdad, es verdad. Y luego también tenemos para comer limón. Esto no eres san inmune, ¿eh? No, esto no. Esto no. Y el que hace la pregunta, si el otro falla, el otro elige si bebe agua con sal o si come limón. Bueno, ¿quién empieza, Aleix? ¿Quieres empezar con tu pregunta? Yo te pregunto... Empieza tú, empieza tú. Sí, sí, así ya ha muerto el limón. Primera pregunta, vale. Aparte del Oscar honorífico, ¿en qué categoría ganó Charles Chaplin su único Oscar? A. Mejor director. B. Mejor actor. C. Mejor banda sonora. ¿Te diría que es mejor banda sonora? Sí, correcto. Muy bien. No la sabía, ¿eh? Cantilejas. Me voy a tirar ahí a suerte y a ver. Vale, ¿te tiro yo la mía ya? Venga, dale. Venga. ¿Cómo se llaman los humanos artificiales creados en el mundo de Blade Runner? Vale. A. Robots. B. Replicantes. C. Réplicas. Replicantes. B. Vale. Correcto, correcto. Vale. Vale. George Lucas, Neil Blockcamp o Ridley Scott y muchos otros directores se veían influenciados por una película protagonizada por las rebóticas curvas de María. ¿Qué película es? A. Ex Máquina. B. Blade Runner. C. Metrópolis. C. Metrópolis. Sí, correcto. Vamos, que nos vamos a pillar, Aleix, tío. Somos demasiado buenos. Va, dale. Ya, ya, ya lo veo, ¿eh? Venga, va, a ver si pillas en esta. ¿Cómo se llaman los ladrones de solo en casa? Ah, esta voy a pillar, cabrón. Sí. La A, Harry y Mar. Sí. B, Harry y Marc. O la C, Marc y Jut. B, Harry y Marc. No, es la Harry y Marc. Con V, con V. Bueno. Venga, empieza con el agua de mar, va. Que empecemos suave. Claro, o sea, no se ve que hay sal, pero sí que hay sal, ¿eh? No, no. Ya la notarás tú, no hace falta. Le he metido mucha sal, tío. Hostia. Bueno, va. Siente que eres inmune. Tres. ¿Cuál era el objeto que más viajaba en la película Amelie? A, una cuchara. B, un gnomo. C, un zapato. A, una cuchara. B, un gnomo. No he visto, no he visto a Amelie, no he visto a Amelie. Bueno, muy mal, ¿eh? Tú también, venga, el agua de mar. Vale, una cosa, Leish. No se vale beber agua buena. Dale, la cuatro. A ver, ¿quién es el villano de la Liga de la Justicia? No he visto la Liga de la Justicia, tío. La A, Joker. La B, Lex Luthor. O la C, Steppenwolf. Vale, sé que Joker no es. Puedes repetir la B y la C. Lex Luthor o Steppenwolf. 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 Hijo de puta. Estás acertado. Vale, la cuatro. Te quería pillar, a ver si las habías visto o no, con la de Batman contra Superman y la Liga de la Justicia. A ver. La cuatro creo... Bueno. ¿Con qué película se pusieron de moda los dinosaurios? A, en busca del Valle Encantado, B, Jurassic Park, C, Godzilla. Yo te diría que Jurassic Park, ¿verdad? Correcto, correcto. Sí. Uf. Sí. Es que estaba dudando con el Valle Encantado. Vale. A ver esta, ¿eh? Esta no la hubiera adivinado yo, pero a lo mejor tú sí. El primer James Bond del cine fue A, David Niven, B, Barry Nilsson o C, Sean Connery. Pues, Sean Connery, creo que no es. Barry Nilsson. Pues es Sean Connery. Sí, cagón de la puta. Agua o limón, Aleix. Agua o limón, venga, va, limón. Venga. Un mordisquito aquí, que se vea bien. Hola, ahí. Es súper ácido. Hostia, has tenido buena idea, ¿eh? ¿Cuál de estas frases no se dice en Matrix? ¿Has visto Matrix? Creo que he violado uno. Bueno, vale. Las frases son, ¿cuál no se dice? A, no hay cuchara. B, ahora eres un superhéroe. O C, no dije que iba a ser sencillo, solo dije que sería la verdad. ¿La B? Cabrón. ¿Sí? Uf, no tenía ni puta idea de esta. Vale, a ver, ¿qué tal llevas tú lo de Disney y las películas de Disney? ¿Las llevas bien? Según cuáles. Vale, a ver si me puedes decir cuál de estas películas no es de Pixar. ¿De Pixar? Vale. De Pixar. Vale, vale, vale. A, Ratatouille. B, Kung Fu Panda. O C, El viaje de Arlo. Pues diría que Kung Fu Panda. Correcto, correcto. Es de DreamWorks. Vale, vale, vamos. Vale, la seis. ¿Cuál es el nombre del personaje de Woody Harrelson en Zombieland? Hostia. Ah, espera. Ah, vale. A, París, Texas. B, Yowatown. C, Tallagheids. O algo así. La C. Tallagheids, muy bien. Sí, ¿no? Me sonaba porque vi la uno en Netflix hace poquito. Uf, suerte, suerte ahí, ¿eh? Vale, a ver. Pregunta seis. ¿Qué película ganó el Oscar en 2013? A, Doce años de esclavitud. B, Argo. O C, La vida de Pi. Vale, aquí te tengo que hacer una pregunta. Puedo recontra preguntar. ¿Son las películas estrenadas en 2013 que competían en los Oscars que se entregaron en 2014? ¿Cuál ganó en la edición 85? Por lo tanto, sería la del 2014. Ah, bueno. La de Doce años de esclavitud. No, pues creo que... No, 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 no. ¿Qué? Creo que es Argo. Doce años de esclavitud desde un año después. Vamos que no. A ver, a ver. A ver, en 2014 ganó... No, pues 2013. Doce años de esclavitud desde un año después. 2014. Va, esta la dejamos... ¿Qué tal ha pasado? Dime algo, ¿no? Ya igual, he fallado. Dime algo, eh. A ver, agua. Agua con... Bueno, las siete. Venga, va. ¿Quién... Esta creo que es fácil. ¿Quién dirigió La ventana indiscreta? A. Alfred Hitchcock. B. Luis Buñuel. C. Billy Wilder. Alfred Hitchcock. Muy bien. Es que tuve que hacer un trabajo hace nada de Hitchcock para la universidad y... Y vi la película. Muy bien. Vale. La número siete. ¿En qué película de Marvel es el villano Mickey Rourke? Dale, dale. Mickey Rourke. Sí, ¿no? A. Iron Man 3. B. Ant-Man. C. Iron Man 2. Iron Man 2, sé que no. Mickey Rourke. Tío, me voy a ir a pillar aquí un poco, eh. Iron Man 3. Pues es Iron Man 2. ¿Cómo que Iron Man 2? Pero la de Iron Man 2 no es el que está ahí en... ¿Cómo se llama? Yo pensaba que tenía... Es un científico ruso, él, que se alía con Sam Rockwell para... Porque Sam Rockwell también hace armamento. Vale, 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 vale. La 3 es la del mandarín. Es verdad, es verdad. Vale. Iba a pillar un poco aquí. ¿Limón o agua, Ale? Va, limón. Dale ahí el limón. Tú solo has pillado una vez, cabrón. Ah, no entiendo de cine. ¿Estás bien? Venga, la 8. ¿Cuántas categorías había en la gala de los Oscars de este año? 20, 22, A20, B22, C24. B22, C24. Vamos. Dale al limón, va. Dale al limón. Venga. Ha saltado, ha saltado aquí. Ha saltado de todo. Joder. Te imagino que no está bueno. Ah, ¿qué haces? Va, dale. La 8, Ale, va. Y para. A cambio de que apareció Brad Pitt en Deadpool 2. A, 100 dólares y un chicle. B, una cita con Blake Lively, la mujer de Ryan Reynolds. O C, un café. Pues me acuerdo con el café. Correcto, correcto. Vamos. Vale. Sí, por un café el tío, ahí. Vale. 9. Venga. ¿Vale? ¿Quién compuso el mítico tema de los Vengadores? ¿La sabes? Hombre, claro. Pues, a ver, dime las simples respuestas. Alan Silvestri. Sí, ¿no? Sí. Hombre, ahí no se puede fallar. Ahí no se puede fallar. Alan Silvestri, B, Joe Williams y C, Alexander Splat. No, 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 ahí no se falla. No, no, ahí no se falla. Porque sé que compone la que saldrá ahora, la nueva de James Bond. Sí. La de No Stand to Die, pero no se... A ver cuándo podemos ir al cine. Pero sabía que Dunkerque y El Código de Avinci eran suyas. O sea, que... Bueno, la última, ¿vale? Va. Venga, va. ¿Qué director no sale en las siguientes películas que él mismo dirigió? ¿Vale? O sea, te diré un director y una película y tú tienes que saber si sale la película o no. Vale. ¿Vale? Vale, vale. A. A. Quentin Tarantino en Paul Fitchon. B. Esta... Esta... Peter Jackson en El Señor de los Anillos. Y C. Clint Eastwood en Invictus. Tarantino no es porque en Pulp Fitchon sale con Harvey Keitel. Entonces te digo que es la C. ¿Ha acertado? Ha acertado. Y Clint Eastwood en Invictus. Clint Eastwood en Invictus. Peter Jackson en El Señor de los Anillos sale... Bueno, hace de Un Vagabundo, hace de Orco también, creo. Es verdad. Es verdad. Esto lo había leído. Es verdad. Uf. Vale. Va. Mi número 10. Yo sigo con la música, ¿eh? Vale, ve acá. A mí en temas de banda sonora voy bastante bien. Sí, vale, va. ¿Qué grupo hizo la canción para la película Armageddon del año 98? Va para algo, ¿verdad? A. Guns N' Roses. B. Aerosmith. C. The Keys. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé. No he visto Armageddon tampoco. Fallo, gordo, fallo, gordo. Ahí es buenísima. Pero te iré. La respuesta es A. Guns N' Roses. Pues es la B. Aerosmith. I don't want to miss a thing. Que, de hecho, es el padre de Liv Tyler, la que hace de novia de Ben Affleck en la película. La hija de Bruce Willis. Ah, vale. Es la hija del cantante de Aerosmith. Bueno, dame el limón o... Va, venga, acaba con el limón. Ay, muerde bien. Perdón. Bueno, hemos terminado. Solo has fallado dos, cabrón. Está de puta madre. Y he fallado más. Creo cuatro o cinco. Pues nada, despídete de los fans. Pues nada, un abrazo a todos. Que espero que estéis todos bien. Que hagáis caso a lo que nos dicen, que es lo más importante. Y a pasar esto como sea. Y tú también, Josep. Que estés bien. De nada, Lesh. Un abrazo. De nada. Igualmente. Nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un rato agradable y divertido con estas preguntas. Es cierto que no hemos pillado demasiado porque somos bastante buenos en cine. Y nada, si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle a like. Y también, si os gustan este tipo de vídeos, este tipo de retos, tampoco no dudéis en suscribiros porque tengo planeados algunos más. Algunos más se me vienen a la cabeza. Y también otro tipo de vídeos a ver si me pueden salir porque creo que serán interesantes. Por eso, nos vemos muy pronto. Salud y cine. Suscríbete. ¡ Tul conclude! Y es un saludo.